Bueno, pues esto es el pueblo abandonado donde los mineros iban a minar. ¡Jeje! ¡Mira estas tortillas! ¡Ese mueve! Y ahí está la torre de fundiciones. Y aquí estaban como las cocinas y donde comían. ¿Ya se han las antiguas minas? Sí. Pues bueno, despedimos el vídeo con estas maravillosas vistas de La Unión.